Música Este taller tiene como eje la trayectoria de los estudiantes. Entonces, revisar lo construido hasta ahora a través de la infografía y trabajarlo desde las propuestas de prácticas de enseñanza. Bueno, la idea era rescatar en un primer momento algo de la trayectoria personal, claro, del paso de los participantes del taller por la escuela secundaria y analizarlo a partir de unas preguntas que les dábamos. Bueno, y analizar también un video que produjo acá el equipo de la UCC. Es decir, vimos el maldito viernes, el video maldito viernes, y tratamos básicamente de socializar, siempre atendiendo a cómo habíamos armado la infografía, la información que teníamos del equipo, y partiendo de lo que los mismos participantes fueron contando, tratamos de analizar las propias prácticas de enseñanza, ver qué aspectos creen que son necesarios modificar y cómo las modifican. De lo que se llaman las prácticas vernáculas, de lo que se llaman las prácticas que son propias de los jóvenes. Bien, el taller en el que estuvimos trabajando, llevaba como título eje, currículum, saberes y prácticas, cómo conciliar lo común y lo diverso. En esta oportunidad han participado docentes, directivos, donde mediante una infografía que se les ha presentado, ellos pudieron debatir, hacer un recorrido sobre la infografía, sobre produciendo distintas alternativas, distintos recursos, como para llegar a otra respuesta, y que va a ser muy enriquecedor para el equipo. En realidad lo que pretendimos fue generar reflexión en torno a los aspectos interesantes y problemáticos del currículum y fundamentalmente promover la reflexión y la generación de propuestas en la relación entre el currículum y las prácticas de enseñanza. Fue muy satisfactoria, se han ido con preguntas como para ir siguiendo trabajando sus instituciones, lo cual nos llena de satisfacción porque quiere decir que han encontrado herramientas como para llevar a sus lugares, a sus territorios donde ellos ejercen sus prácticas. Entonces es como un objetivo logrado. Sí, como trabajamos con grupos en realidad heterogéneos, quienes no se conocían previamente, bueno, rápidamente pusieron en intercambio sus experiencias y bueno, se generó un muy buen debate al interior de los grupos. O sea, ellos los rescataron como valiosos también. Y muy buen clima de trabajo también, muy productivo. Yo soy de historia y el otro día era una clase. Estábamos viendo en realidad el historio antiguo y todo, pero no sé cómo terminamos charlando de los apellidos y del origen de los apellidos. La apellida, no sé, Zapatero, que era una profesión, López, que dijo... Y la chica en un momento dice, sí, a mí preguntaba si no da la clase. Como que eso no era la clase. Entonces, le digo, bueno, sigue siendo la clase. Entendieron cómo fue el origen de algo que puede ser más significativo para ellos, pero la idea de que la clase ha sido sin lectura, trabajó en escrito y no puede llegar a ser otro tipo de metodología. Con ese punto, entonces, sí se puede romper y hacer otra cosa. El taller tuvo que ver con la infografía, clima y ambiente institucional. Y, bueno, consistió en que los participantes pudieran conocer toda la producción que consistió en sobreclima y ambiente institucional, desde preguntas generadoras hasta los tópicos, y a partir de allí poder complementar con las prácticas de enseñanza. Así que creo que fue un encuentro enriquecedor, de reflexión, donde siempre surgen nuevos interrogantes, aparecen las situaciones reales de escuela, se pueden compartir las experiencias, las distintas situaciones que acontecen en la escuela, y siempre son nuevos modos de poder pensar cómo transformar a la escuela. Los conceptos nos tomaron como una invitación a poder reflexionar, a pensar sobre el desarrollo profesional docente y la necesidad de situarnos hoy en las características del nivel que nos convoca, que es el nivel secundario, en las dificultades que hay en el nivel secundario, y poder plantear la profesión docente en estos nuevos contextos. Bueno, los docentes aman con muchas expectativas, con ganas de debatir, de reflexionar sobre distintos temas, y sobre todo para realizar reflexiones sobre sus propias prácticas, que eso también nos da insumos para seguir evaluando y seguir reflexionando nosotros también como equipo sobre lo que ellos consideran importante en el momento de debatir. Estamos trabajando en este taller sobre las relaciones de la escuela con las familias y la comunidad, y lo hemos planteado a partir de un esquema de trabajo que va integrando los resultados obtenidos en el proceso de investigación que hemos venido desarrollando en el equipo de estudio, y a partir de él han podido trabajar fundamentalmente y repensar estos ejes, primero mirando una fotografía, y luego están trabajando en este momento sobre la infografía de relaciones de la escuela con la familia y la comunidad, pensando precisamente algunos de los aspectos más constitutivos y desafiantes de lo que significa precisamente hoy establecer esta vinculación entre la escuela, la familia y el entorno y la comunidad. También el taller permite socializar lo que cada grupo va trabajando y compartir algunos puntos en común y puntos de vista diferentes sobre este eje. Este taller aporta una nueva mirada para trabajar dentro de las instituciones, con la familia y la comunidad en la que pertenecemos. Tenemos muchas dudas porque esto es una temática nueva, trabajar en la escuela, comunidad y familia. Siempre es como que no es posible el acercamiento porque hay miedo por parte de las instituciones, por parte de la familia. Entonces de acá nos llevamos unas propuestas y herramientas para poder empezar a trabajar desde otro lugar. Gracias. 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 Gracias.